Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y uff, en el día de hoy les traigo un recetón que van a amar. Un nuevo capítulo de recetas con café de especialidad que realmente no les miento, lo quería hacer hace años que tenía las fotos ahí guardadas en Instagram donde lo había visto y no sé, lo dejé ahí. Pero hoy, hoy es el día de hacer esta maravilla. Y los animo a que ustedes también lo hagan porque es estupendo. Y con lo fácil que es, seguramente lo esté haciendo cuando vengan invitados a casa muy seguido. Bueno, basta con tanto misterio. Ustedes cliquearon el título de este vídeo, así que ya saben de lo que hablo. Hoy vamos a hacer una taza para tomar un riquísimo café. Pero no cualquier taza, una taza comestible que es tremendamente deliciosa, hecha de galletita, donde vamos a tomar un riquísimo café y luego comer esta obra maestra. ¿Existe un mejor plan? Sin más vueltas, empecemos por la preparación de nuestra taza. Primero vamos a buscar algún molde que nos sirva. Yo tenía estos que son para hacer flan en porciones individuales y tienen una capacidad de 240 mililitros, así que es un buen tamaño porque después con la masa nos va a quedar un poco menos de capacidad, perfecto para preparar un cappuccino o un flat white. También pueden usar alguna taza o lo que quieran que sea apto para cocinar en el horno. Con la receta de hoy van a salir 4 de este tamaño de tacitas, así que si quieren más obviamente pueden doblar las cantidades. Ya que somos una comunidad cafetera voy a pasarles las cantidades en gramos, pero en la descripción también pueden encontrar las equivalencias en tazas y cucharadas. Ahora en un bowl vamos a agregar 75 gramos de manteca que esté blanda a temperatura ambiente y la vamos a batir un poco hasta que esté suave. La mía todavía estaba un poquito fría, así que si está más blanda, mejor. A esto le agregamos 50 gramos de azúcar rubia o mascavo, 35 gramos de azúcar blanca y una pizca de sal. Lo batimos bien hasta que esté todo bien incorporado. Añadimos una cucharita de extracto de vainilla y una yema a temperatura ambiente y seguimos batiendo. Por último colocamos 150 gramos de harina de todo uso y vamos a mezclar bien con una espátula hasta que quede una masa lisa. A esta masa la vamos a dividir en 4, pesando el total y formando 4 bolitas iguales. Y la vamos a dejar reposar por unos minutos mientras preparamos los moldes. Vamos a mantecar bien cada uno pasando por la base y bien por todas las paredes para que sea fácil desmoldarla luego. Ahora agarramos cada bolita, la presionamos un poco y la ponemos en el molde. Puedes ayudarte a formar las paredes de la taza presionando suavemente con otro molde, taza o vaso, lo que tengas, engrasándolo un poco para que no se pegue. Le vamos dando forma con los dedos y también remarcamos los bordes para que nos queden prolijos. Buscamos que la masa tenga un espesor de medio centímetro aproximadamente. Ahora vamos a agarrar otro molde y lo mantecamos pero por fuera y se lo colocamos dentro de nuestra masa. Le ponemos arroz por dentro para que la masa mantenga la forma mientras se hornea y repetimos este proceso con los otros moldes. Y una vez listos los mandamos al horno precalentado a 180 grados por unos 20 a 25 minutos hasta que veamos los bordes bien doraditos. Pasado este tiempo los sacamos del horno y los dejamos enfriar completamente antes de desmoldarlos. Podés sacarle si querés el molde de arriba con arroz pero es importante que queden en su molde de base hasta que se enfríen por completo para que no se rompan. Mientras tanto buscamos unos 100 gramos del chocolate que más te guste, en este caso estamos usando un 70% cacao pero podés usar chocolate con leche también. Lo vamos a derretir completamente en el microondas en tandas de 15 segundos o a baño maría. Una vez frías las tacitas las desmoldamos y vamos a meterle bastante chocolate derretido adentro girando para que agarre bien todas las paredes y retiramos el exceso. Puedes ayudarte también a distribuirlo con una cuchara. El chocolate acá es importante porque funciona como una barrera contra el líquido para que la taza nos dure seca por más tiempo mientras tomamos nuestra bebida. Y tenemos nuestras tazas listas. Ahora vamos a meterlas en la heladera hasta que las usemos o si estamos muy ansiosos en el freezer hasta que endurezca el chocolate mientras preparamos nuestro cafecito. Recomendamos usar un café con un tueste medio y de perfil de taza dulce como nuestro café de Colombia que podés conseguir en la tienda. Que tiene notas a chocolate con leche, a caramelo, a naranja y es un clásico para combinar con leche y sobre todo chocolate. Es delicioso. Vamos a preparar los espresos. En este caso estamos usando 19 gramos en seco y 40 gramos en taza. Y vamos a vaporizar la leche. Estamos listos para ensamblar esta deliciosa bebida. Vos podés elegir la cantidad de espreso a colocar según la intensidad que quieras. Para hacer un cappuccino agregamos un espreso a nuestra tacita y le añadimos la leche vaporizada sirviendo con un lindo latte art por supuesto. Y acá tenemos nuestro delicioso cappuccino en taza. 100% comestible. Una experiencia increíblemente deliciosa de inicio a fin. Mientras tomás el café se va derritiendo el chocolate por dentro convirtiéndose en un mocachino. Luego podemos acompañar con un pedacito de taza que está riquísima. Y al final pasar la cuchara por la espumita del café con el chocolate derretido al fondo es de otro mundo. Por favor, qué locura hermosa. Tienen que probarlo. Además esto no termina acá. Tenemos muchas opciones para hacer con estas tacitas. Por ejemplo, podemos agregarle unas bochitas de helado y hacer un afogato delicioso. Les dejo el video que hicimos mostrándoles cómo prepararlo junto a otras bebidas que pueden hacer y experimentar con estas tazas de galletas increíbles. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta receta y qué le pondrían ustedes. Y compartan este video con quienes quieran hacer estas bellezas para que se pongan manos en acción. No se olviden de dejarle un like al video y suscribirse si todavía no lo están. activando las notificaciones. Por supuesto que tenemos muchísimo más contenido de café por venir. Pensado específicamente para todos ustedes. Ahora sí, me despido. Eso ha sido todo por hoy. Y nos estamos viendo la próxima, por supuesto, con más café. ¡Es verano! ¡Suscríbete al canal!